Soy María, y voy a investigar la teoría neuronal de Hojá, centrándome en sus investigaciones y sobre todo en el premio Nobel que consigue. Hace 90 años, Caramón y Hojá vaticinó la teoría de la regeneración neuronal, algo que no fue aceptado hace muy poco, cuando se ha optado por revisar toda la obra del científico y demostrar algo que anteriormente no se aceptaba. Que las neuronas no se regeneraban. Bien, Santiago Caramón y Hojá se adelantaron con creces a su tiempo. Su logro consistió en modificar conceptos muy asentados previamente. Es decir, el cerebro pasó de ser considerado un sistema estático a otro en cambio constante, lo que nos ha permitido abrir muchas líneas de investigación terapéutica. Y además, también nos ha permitido considerar al cerebro como muy importante instrumento terapéutico en las enfermedades muy devastadoras que todos conocemos, como pueden ser el Alzheimer o también incluso el Parkinson. Bien. Estudios sobre la degeneración y la regeneración del sistema nervioso. Bueno, en 1905, Caramón inició los estudios sobre la degeneración y la regeneración del sistema nervioso, utilizando el método del nitrato de plata de auxilio, una técnica que lo haya modificado menos antes. A continuación vamos a hablar de esta obra. Bueno, aquí podemos apreciar una de las muchas ilustraciones que utilizaron para constatar este hecho. Y bueno, podemos apreciar fechas aunque no lo vean muy bien. Bien. Un hecho conocido por los patólogos y fisiólogos de la primera mitad del siglo XIX era que cuando un nervio de un más micro joven se sancionaba, el extremo instante de ese nervio, o más bien conocido como un caos periférico, que seguro que a muchos de los otros no sonarían ese nombre, se degeneraba y se reabsorbía de forma muy rápida. Pero ahora bien, conociendo esta teoría, esta idea, seguía insistiendo en la pregunta de cuál sería el mecanismo que permitiera la regeneración de esas terminaciones nerviosas. Pues muy bien, tenemos dos posibles teorías para explicar esta pregunta. La primera, teoría de la continuidad o monogenista. Lo que afirmaban los monogenistas era que las fibras no formadas representaban el crecimiento de los axones. Bueno, y la segunda teoría, la teoría de la discontinuidad, o también conocida como teoría poligenista. Los poligenistas afirmaban que la fibra regenerada era el resultado de la fusión de segmentos axónidos. Muy bien. De todas formas, para verificar aún más este hecho, por si quedaba algún resquitio de dudas que pude estantear, Santiago Ramón y Cajat continuó con otros experimentos de investigación. Y, una vez más, quedó demostrado que la teoría neuronal era bastante cierta. Bien, aportación a la ciencia por parte de Cajat. Bueno, la principal aportación de Cajat a la ciencia fue, sin duda alguna, el postulado de la teoría neuronal. Pero, aún así, seguían existiendo otros científicos que se oponían a dicha teoría, con los que Cajat tuvo que lidiar, además, para conseguir darle a su teoría la veracidad que está teniendo. Estos científicos son los siguientes. El señor Yonji y Gerard. Bueno, Yonji es muy conocido por su reacción negra y también por su técnica de extinción, de la que posteriormente hablaré de forma breve. Y Yonji, y Gerard, perdón, es muy conocido por su teoría reticular, la red difusa metoplasmática de la sustancia gris de las células nerviosas. Muy bien. A continuación, voy a explicar este hecho de forma algo breve. Bueno, cuando Yonji comenzó con sus estudios histológicos, la teoría reticular de Gerard, la que he dicho, prevalecía en la ciencia, apoyada, además, y por si fuera poco, por Yonji. Pero, tras demostrarse que las neuronas no se comunicaban por continuidad, sino por continuidad, la teoría neuronal de Cajal sirvió de base para formar el concepto fisiológico y morfológico de la conexión sináptica. Por ejemplo, actualmente, nos sería prácticamente imposible explicar la acción de los psicofármacos sin trasladarnos a la historia y a la teoría de la sinapsis. De igual modo que, utilizando esta base, hemos conseguido formular más teorías montañas. Y así, continuamente, nos vemos obligados a recubrir, a dar maestra obra para explicar mucho de los problemas que continuamente nos asalto. Bien, aquí os presento algunas diferencias entre los tipos de neuronas que definían Yonji, Gerard y nuestro gran científico Cajal. Bueno, aquí encontramos una ilustración, y es, como digo, de Yonji. Podemos ver una separación de unas células nerviosas. Se refiere, en concreto, a un dibujo del bulbo olfativo de Webb. Bueno, la siguiente es de Gerard, y también que pertenece a su teoría ventricular, que antes he comenzado. Y, bueno, aquí podemos apreciar la médula espinal, la médula espinal de un animal. Y, por último, la de Cajal. Esta es de la capa molecular de las neuronas del cerebro. Cajal y los circuitos neuronales. ¿Qué es la neurona? Las neuronas son las células diferenciadas que pertenecen al sistema nervioso. Están formadas por un cuerpo celular y varias formaciones, entre las que destacamos a axones y de citas, y además son habilidades funcionales que valen del sistema nervioso. Es decir, sin neuronas, el sistema nervioso sería prácticamente un caos. Bueno, aquí podemos apreciar las partes de las neuronas. Bien, encontramos el telo del dron, estas pronunciaciones aquí, la vaina de piedrilla, el estrechamiento, es la estrangulación de la miel, el axón del que os he hablado, es una de las dos pronunciaciones, la dentrilla, que las podemos apreciar alrededor del núcleo, el somo, y, por último, la sustancia de isa, que es la que rodea a ese núcleo. Bien, ahora, dependiendo de la función de las neuronas, distinguimos entre tres tiempos. Neuronas motoras, como su nombre le indica, son las encargadas de transportar esos impulsos a los órganos germinales terapéuticos. Sensitivas, pues otro que su nombre lo deja bien claro, son las que reciben, reciben los impulsos y los transportan al sistema nervioso. Y, por último, las neuronas interdéreas, las que a mi parecer son las más peculiares, ya que unen tipo de neuronas, que pueden o bien motora con resistencia, o bien sensitiva o no sensitiva, o bien motora con motor. Bien, y también, dependiendo, dependiendo de el número de sus pronunciaciones y según se disponga cada una de ellas, encontramos los tres tipos de neurones. Bipolares, bueno, son las que además del axón tienen solamente una dentrilla. Algunos ejemplos de ellas podemos encontrar en los receptores de la retina y en la mucosa favorita. Bipolares, tienen un cuerpo celular, un cuerpo celular, con una neoglita que se divide en dos ramas. Ejemplos, pues, en el cambio de la raíz posterior. Ahí podemos encontrar varios. Y, por último, las mucimorales, son aquellas que tienen algunas neuritas que nacen del cuerpo celular, como les apreciamos. Algunos ejemplos de ellas los podemos encontrar en el céfalo de la médula espinal, en el céfalo de la médula espinal.